Designan altos comisionados sanitarios de MinSA en el marco de la emergencia sanitaria por brote de erengue. Esto es de salud. Se están haciendo cosas desde el Ministerio tratando de corregir lo que en las regiones no han hecho. O sea, nos hemos convertido o hemos conseguido convertir al Ministerio de Salud en bomberos. Los gobernadores regionales incapaces y corruptos, no todos, insisto, no todos, repito, no todos, pero en general hay mucho incapaz y delincuente en los gobiernos regionales, descuidan y viene dengue, 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 dengue. Y cuando el dengue está aquí en su coronilla, cuando el dengue está picando a todo el mundo, cuando por supuesto ya no se sabe qué hacer, ministro, ahora ministra, ministra, ayúdame. Espérate un ratito, te hemos dado autonomía, te hemos dado recursos, te hemos dado marco legal para que resuelvas tus problemas, para que no le acuses al maldito y ausfixiante centralismo limeño. Bueno, acá hay una decisión más, buscando resolver el tema de dengue que se ha desbordado gracias a la irresponsabilidad, incompetencia y corrupción de gobernadores regionales cuando se designan altos comisionados para resolver este asunto. Salud. Derogan directivas sanitarias para el reinicio de actividades religiosas o de culto en el marco de la emergencia sanitaria de COVID-19, aprobada por la resolución ministerial número 8999. O sea, ya no hay nada que ver con el tema de dengue, ¿verdad? Ese tema de dengue está jubilado, está cerrado. Ya está, o sea, de COVID, perdón. Ya no pasa nada, o sea, ya todo ha vuelto a la normalidad. Se ha terminado el asunto de la emergencia sanitaria que por COVID hemos estado decretando cada 45 días o cada 3 meses en Perú. Esto está cerrado. Salud también. Derogan directivas sanitarias que establecen medidas para la reincorporación progresiva de la actividad física y de creación de espacios públicos por el tema COVID-19, según resolución ministerial. Otra cosa que se anula en el marco de lo que ha sido la emergencia sanitaria por COVID. También resolución ministerial de salud. Derogan directivas sanitarias que establecía las medidas de seguridad y prevención contra COVID para las actividades de la campaña electoral en las elecciones 2021, aprobadas por resolución ministerial. Ok, también. Ahora, lo que no sé es que si es que se anula este asunto de ir con mascarillas a centros hospitalarios, porque eso sí estaba vigente. No podías entrar a ningún establecimiento de salud público o privado si es que no ibas con mascarilla. Resolución ministerial 508. Derogan documento técnico, recomendaciones sobre el uso de escudos faciales, las caretas, en los establecimientos de salud y en la comunidad. Ok, ya está. Ahí está. Sí, sí, sí han derogado. Sí han derogado. Justo lo que estoy preguntando. Derogan documento técnico, recomendaciones sobre el uso de escudos faciales, es decir, estas caretas, en los establecimientos de salud y en la comunidad en el contexto de la pandemia de COVID-19, aprobado por resolución ministerial número 447. Casi todo ha sido salud ahora. Es que con el tema de dengue y el cierre del tema COVID, se están emitiendo mucha normativa. Sí. 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 ¡Gracias!